Ya salió intro se vaya volumen 2 y volumen 3 El número 2 es totalmente gratuito El número 3 fijate como tenes que hacer para obtenerlo Cargalo ahora mismo, cargalo ahora mismo, cargalo ahora mismo Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get me down, down Get some love, get some love I'm gonna give you everything Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Gracias por ver el video